Muy buenas tardes a todos. Por fin estamos en 2019 y este va a ser un gran año para Paradox. Tenemos títulos cerca como la expansión Man the Guns para First of Iron 4, pero sin duda lo que más esperamos es la llegada de Imperator Rome de aquí a unos meses, entre enero y julio de este año como muy tarde. Con características recientemente confirmadas como la existencia de un libro de contabilidad, la posibilidad de formar naciones o la existencia de una traducción al español, ha llegado la hora de proponer 10 cosas que me gustaría ver en este Imperator Rome. Con Mandate of Heaven fue introducido un sistema de eras para EU4. Cada era duró unos 90 años y en las mismas se va acumulando puntos siguiendo ciertos objetivos para eventualmente ganar bonuses y proclamar quizá una era dorada. Creo que este sistema encajaría bastante bien en Imperator, dadas las similitudes de este juego con el EU4, por lo que me gustaría ver un sistema similar. Hay varias cosas que le dan vidilla a los juegos de Paradox. Algunas son los eventos, otras son las familias, pero si algo nos gusta a los fans es encontrar referencias de cualquier tipo en los mismos. Particularmente, me gustaría ver referencias a los famosos cómics de Asterix y Obelix, elaborados por Uderzo y Gostini. La existencia de una aldea especialmente dura en el norte de Italia sería uno de los ejemplos, o quizá que algunos personajes galos acaben con nombres en X. Esto sería maravilloso. En este juego hay familias, podemos casar a personajes, en fin, que la duda es que nos surge es si existirá el incesto en Imperator Romi. Parece que el matrimonio entre hermanos fue algo típico en Egipto, así que esperamos que al menos la religión egipcia lo permita. En cuarto lugar, nos alegramos mucho cuando se confirmó la traducción al español de Imperator. Probablemente no sea la mejor, y tengamos que tirar de algún mod que la optimice. Pero, ya puestos a pedir, ¿por qué no esperar una traducción en latín para el juego? Encajaría maravillosamente con la época y con la temática. En quinto lugar, eventos relacionados con la reclamación del cuerpo de Alejandro. Alejandro Magno se sacaría los ojos de sus cuencas si viera lo que pasó con su vasto imperio tras su fallecimiento. Como sea, hubo grandes complicaciones con el traslado de su cuerpo. Me encantaría ver algún tipo de cadenas de eventos disponibles para los diadocos, de forma que puedan obtener su cuerpo y, bien deshacerse de él o bien levantar un mausoleo a cambio de una importante suma monetaria que le otorgue bonuses a la nación en la que se construya. Estamos jugando en la antigüedad y sabemos que es la época en la que se podían presenciar en toda su gloria las siete maravillas del mundo. De momento tenemos confirmado el coloso de rodas como construible, así que solo nos queda esperar que las y restantes también hagan presencia. Amén de los bonus, está claro que éstas deben verse también en el precioso mapa dentro del juego. La unidad más pequeña de terreno es la ciudad, similar a la provincia en el Europa Universalis IV. Aparte de ser un término bastante latino, es difícil concebir la existencia de ciudades fuera de las religiones en las que se acumulaban grandes cantidades de población. Por tanto, creo que el término ciudad no se adapta bien a la menor unidad de terreno y que debería ser sustituido por el término civitas. Civitas significa ciudad, aldea o finca, que cubriría un poco la amplitud que puede tener en aquella época. Desconozco hasta qué punto era común la piratería en aquella época. En Assassin's Creed Odyssey la vemos hasta en la sopa cuando vamos en barco, pero quizá esto atienda más a razones jugables que históricas. Igualmente, me gustaría verla presente dentro del juego, por darle más vidilla a la parte naval del mismo. Eso sí, espero que el sistema sea más profundo y desarrollado que el que hemos tenido en el Europa Universalis IV. En noveno lugar, recordemos que tenemos opciones para acumular grano en nuestras ciudades para aumentar el crecimiento local de población. Por tanto, sabemos que Paradox está preparando el juego para que los jugadores puedan jugar hacia lo alto. Pido esto, que de algún modo sea viable jugar sin expandirse, en horizontal, y que existan ciertas mecánicas que hagan este estilo de juego divertido. No todo va a dominar el Mare Nostrum. Quizá hacia el final del juego existan eventos relacionados con la venida de Cristo. Quizá no, pero ante el inevitable auge del cristianismo, sería interesante que existieran opciones para apoyarlo o bien evitarlo. De este modo, podríamos ver qué pasaría en el mundo si no se alzase una de sus religiones más importantes, y por ende el Islam. ¿Cómo se darían las partidas en el CK2 sin el cristianismo y sin el Islam? Esto podríamos verlo si existiera esta opción en Imperator Rome. Y estas son mis 10 propuestas. Quizá queden algunas ideas en el tintero, pero creo que este vídeo puede servir para hacernos una idea de qué es lo que nos gustaría ver o cómo fuese este Imperator Rome. En cualquier caso, animo a compartir vuestras ideas en las cajas de comentarios, así como vuestro desacuerdo o incluso posibles modificaciones. En cualquier caso, muchas gracias por llegar hasta aquí. Os animo a seguirme en las redes sociales y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!